Hola a todos chavales, soy Break85 y estamos de vuelta en Ringwood y bueno, ya estamos mirando lo del procesador, no se vende en las ciudades se vende solo en un tipo específico de comerciante, lo cual vamos a decirle a RIG que llame a uno de nuestros aliados, el imperio no, porque no podemos elegir que tipo de comerciante, pero estos por ejemplo si venga, estos en teoría deberían de tener vale, solicitar una caravana, 15, esta productos exóticos, y esperemos que tengan, tardarán unos días perfecto, vale nada, tardarán unos días, vale, esto hay que cambiarlo porque no pueden salirme mensajes de tal y cual, y es que esto está mal, porque ese del centro no recibe no si vienen esto esto como para, va a estar muy bien esto me lo han cambiado estas de aquí del centro no reciben la lámpara solar todo esto lo vamos a cambiar porque se dije, ya no me va a hacer falta vamos a plantar aquí estoy sacando arenisca estoy sacando arenisca, vamos a poner suelos vale, suelos suelos de baldosa de arenisca vale, por ejemplo todo el perímetro tiene que ir con suelos de arenisca para que puedan torretear ok para aquí hasta ahí perfecto vale, pues esto ya está falta este cacho aquí falta esto aquí voy a poner un auto cleaner específicamente porque he estado mirando y aunque yo los ponga manualmente que vayan a limpiar ahí no van porque no lo sé se habrá bugueado o algo no tengo ni idea todo esto ya estaría ahora que ya la hemos puesto pues sigamos hacia el norte aquí que hay una puerta una cosa así aquí hay otra puerta vale aquí ahí así y vale, y ya tienen faena para ir haciendo mientras viene el comerciante con lo cual esto lo vamos a desinstalar esto lo vamos a desinstalar esto lo vamos a desinstalar y esto lo vamos a desinstalar porque ya me hace falta ya me hace falta medicina ni me hace falta nada de eso el proyecto de aquí ¿cuánto está puesta? hacer hasta T de 500 vale, me parece bien que vaya haciendo ahí a tope esto lo vamos a modificar también porque tenemos un montón de carne entonces vamos a decirle que haga 3000 porque no lo pasó me diría a Yepana y que use toda la carne que tenga vale aquí vamos a poner que haga un auto cleaner y pondremos una nueva área voy a poner un bicho solo para para esto nueva área vamos a nombrarla como nucelar nucelar ok área nucelar es que es curioso porque si que vienen a las a los fortines a a limpiar pero aquí dentro no vienen bueno cañita a ver si vienen los comerciantes vamos a poder abrir vamos a poder abrir venga va a ir a alguien a llevarse esto ya veis el mod este está muy chulo es el disney plus day pagado pagado campo y en permitimos morir de la superficie para de plasma excelente que es peor que las mías pasando bueno por ejemplo crazy el arma que tiene que es el llamado dado 1263 f4 que está haciendo aquí momentos avanzados f4 pues ha de priorizarme esto y acabarme el auto cliente de nuevo pues a tope vale a ver hazme dos más de estas porque debo tener gente excelente excelente bueno esa hay que cambiarla excelente obra maestra bueno excelente bueno y este es el que tenía normal y el 30% debe de haber alguna debe haberme terminado la otra ¿no? me falta sitio creo que esto que esto los voy a parar ahora mismo los voy a parar porque a ver creo que tengo ahora mismo con 15.000 de acero bastante para un rato y sigo buscando donde me ha hecho la nueva la checa solo un cagado la tengo que ampliar no porque mi idea hacia aquí ¿no? a ver a ver a ver 11 12 vendría hasta aquí hay hay el ratón pero esto me han hecho otra no que está aquí fijo mira han hecho ya el autocleaner que encuentra algo aquí dentro este autocleaner va a ir a nuclear a ver si viene vale aquí están ¿por qué no ven aquí? ¿por qué no entran? ¿me puedo explicar a alguien? ¿qué está haciendo este? míralo es como que aquí no puede entrar está limpia no sé por qué vale reis vente vamos a hacer con esta gente no sé dónde van ahí estamos y solear procesor 6.000 compro uno si es que en verdad que uno me sobra con uno me sobra y solear proceso vale 6.000 6.700 no es mal que tenemos un montón de mierda para vender que sea 7 pasos comienzo solo 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 otra vez en la región no me voy a comprar también porque no ya lo gastaré esto se puede hacer gallinas no me interesan vale voy a coger voy a coger voy a coger voy a poner el lugar vacío me estás diciendo que estos tratos no o sea aquí aquí puedes ponerlo y no eso eso proceso aquí puedes dejarlo eso bueno dejarlo donde quieras pero que que esto que no se deshaga vale perfecto ya tenemos el medpod este es este y el de lujo que diferencia hay 12.8 12.10 50 de oro o sea va para el de lujo vale ahí ahora lo deja ahí y solear bueno pues si queremos construir otro pues ya sabemos va el de lujo vámonos esto sí que es tecnología futurista y el bicho este sigue sin venir allí no sé por qué no voy a ir a limpiar aquí vale voy a poner por ejemplo non trooper 3 un uno al limpiar non trooper 3 pero es que va pero no entran no me sale tampoco como que esto está por limpiar pero está lleno de mierda como que no detectan que está lleno de mierda no se me explico están trayendo todo poquito a poco vamos a empezar a curar a todo el mundo a ver nada nada mira luz mía tiene una cicatriz la vamos a curar esta la primera crazy no falles no falles que no no hay dinero para comprar otro procesador de eso de mierda vamos descansar hasta estar curado ahora vais a ver la electricidad 8000 solo para escanear vale y ahora crazy van a ir todos a curarse creo que es la velocidad el que sea lujoso vale crazy está curada y ahora empezarán a venir todos los que tienen problemas como lo ves ahora viene Perkish 9 vamos a ponerlo en velocidad el aparato la escanea es como el aparato del quito elemento cuando fabrican a la prota vale le induce un coma y le cura le regenera uy que está es que la stimulation vale vale bien luz mía a la cicatriz de corte le induce el coma la cura y luego le le reactiva le hace una estimulación vea este también tercero del pie destrozado creo que también puede repararlo con uno de estos vamos sobradísimos vale vea este joder hecho herida por aplastamiento toma consume un huevo de energía sí pero joder va a un cojón vale ¿cómo va esto? a tope ¿no? excelente vale vamos a ver le hace falta uno anfitrione este este vale la clon trooper 1 este siendo excelente pues de mucha más precisión vale pues vámonos a por algunos malosos no sé por qué está bugado aquello de allí pero vale vale cargar grupo de despegue ch4 clon trooper 2 ch3 todos los que tienen número básicamente clon trooper 3 clon trooper 1 el resto nadie vale equipo pues nos llevamos estas 5 y estas 20 a ver si me desagoté ya de una puta vez llevamos combustible eh creo que con 500 sobra 500 de combustible un par y los dos las agregadas y ya estaría tengo dos buenos pero es que no sé dónde coño están vale aceptamos a ver cuándo los cargan son buenos debe dar carga a las cápsulas vale pues nos vamos nos vamos a por estos atacar le da al borde le da al borde esta gente dónde está vamos por culo bastante ha tomado por culo y nosotros estamos aquí claro está la vuelta aquí fue la botella perfecto vamos 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 a por ellos vamos vale va a ser destruida esto es que las amas que me va a dar a 80 bueno podemos ir esto arias en todo esto vale vamos a cargar el momento la solida va a ser destruida esto nos da siempre a decirles lo permitamos el cómic por eso para que todo Me han cargado esto No, pero Cargar el grupo Salvamos todos Que no se olvide Que no se olvide lo que ha pasado Se murió y ya está, se perdió Se va por ahí y se perdió El martillo de acuerdo Otro destruido Vamos a casa A recuperarnos las heridas Ahí están Uno detrás del otro Si es que van La hostia Vale, todos curados Recuperan cordura Está frío a dormir En invierno En invierno File Que lleva Sam entonces TMR Vale, más o menos estamos bien Pues Vamos a cargar esto Este ya está inspirado Para que pase No sé ya Si esto no va a ir ahí Al nuclear Porque patata Porque vaya la de uno Que ayude A limpiar A limpiar Me voy a investigar La receta de supervivencia La verdad Vale, a ver ¿Cuánto de esto tenemos? 1200 Hasta ahí Ya casi vamos a terminar esto Venga Venga Falta poquito Falta poquito ¿Me han llegado esto? Pues venga Todos El 7 El 3 El 6 Todos Para allá El 3 1 2 El ciclo Entró por el coño Vale 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vale De aquí Bueno, llevamos estas 8 Estas y estas Biocombustible Vamos a llevar 600 Y medicina arbal Pues estas 23 Muy austereo Aceptamos Venga Nos vamos a otro asalto Voy a hacer eso Asaltos de ir y venir Porque es que si no Si no penalizan mucho La cordura Y no No me conviene eso Ya en el borde No me conviene que penalicen Tanto la cordura Venga Aquí Vale Hostia Hijo de puta No puede ser Me quedo sin la mierda esta Me cago en su puta vida Tío Bien L UNC El Tío Tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cabrones, tío! Vale, a ver Mobiliario También es justillo haber salido ahí que estaba el... Joder Me funden Me escataron ¿Qué mal va a salir esto, eh? ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vamos a ver! ¡Gracias! Vaya, vamos a ver Vale, todo el mundo aquí. Cosa de puta. Vale. A ver. De vestir... De nada tratado. A ver, justamente como... De nada tratado. Vale, este hay que recogerlo. Este también y este también. Qué mal, eh. Qué mal. 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 Vale, ya podéis hacerlo lo que os da la gana. Vale, vamos a hacer aquí. Pequeña área. Están curando. Vale, vamos a ver. Peseado el autotratado. Peseado el tratado. Peseado el tratado. Peseado el tratado. Muere a nadie. Venga. Vale. No se sale, ya está. Perdí cómo vas. No se salgo los componentes. A ver. Vale. A ver, podemos... Que claro. Ya veo algún sitio aquí. Pero tú. Te la pago. Te la pago. Te la pago adentro. A ver. Muerto de Perkins 9. Al final se ha muerto. Está el tratado. No me jodas. Todo lo que tenía. Vale. Está chifo. ¿Por qué se muere? Es un asalto sencillo. Es un asalto sencillo, ¿eh? No vamos a rescatar a nadie. De aquí. Así que. Debería tener siempre dos naves. Listas. No, no creo que no le juegue mal. O sea, es que me está aburriendo muchísimo. El metpon mola un huevo, pero que está correcto. Se va a salir los asaltos mal. Paso. Hasta aquí la serie. Yo espero que os haya gustado, pero estoy muy agobiado con Ring World. Y muy cansado de jugar Ring World. Estoy muy cansado. Le hago más de 200 días jugando sin parar y la verdad es que... Ahora mismo paso. Pero la madre igual. Así que nada. Hasta aquí. Mirad las otras series del canal si queréis. Y si no, pues no hace falta que miréis nada, pero... Es que estoy agobiado. Es que estoy agobiado. Ahora que... Ahora otra vez hacer clones. Hacerle las armaduras. Y volvemos a hacer lo mismo. Ya, pues, aburre. A mí al menos me está aburriendo ya. Y qué dijo te dijo. Que nos vemos la próxima. Chao.